Hace 10 años... Y acaba de terminar la venta de acciones de Ecopetrol. Vamos de una vez con Jerry González, quien se encuentra en uno de los puntos de venta de acciones. Jerry, ¿cuál es la situación y el balance? Hola, Lucía, buenas noches. Esto es Cafán de la Floresta. Todavía queda por lo menos un centenar de personas adelantando el trámite de compra de acciones de Ecopetrol. Pero durante las últimas horas esto fue la locura. Se estima que cerca de 5.000 personas desde esta tarde y durante la noche estuvieron aquí, solo en este almacén, adelantando el trámite de compra de ventas de Ecopetrol, que como usted decía, hace apenas 5 minutos se cerró y que fue un total éxito. En unas semanas se sabrá ya las cifras precisas de cuántos colombianos son ahora accionistas de Ecopetrol y quiénes son esos nuevos accionistas de la petrolera estatal. Desde Cafán de la Floresta, en el norte de Bogotá, Henry González, en Caracol Noticias. Henry, buen balance por encima de lo que se esperaba, trasnochados pero contentos. Buenas noches y a descansar. Un día como hoy, hace ya una década, se escribía un nuevo capítulo en la historia de la mayor empresa del país. A las 8 de la mañana comenzó a transarse por primera vez la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores, tras culminar la primera fase del más exitoso proceso de democratización accionaria en el mercado de capitales de Colombia, en el que participaron personas naturales en 32 departamentos y más de mil municipios. Al mismo tiempo, se dio inicio a uno de los más apasionantes casos de crecimiento empresarial, el cual hoy muestra sus frutos más allá de las fronteras. Gracias a la confianza de la nación y sus más de 350 mil accionistas minoritarios, en tan solo 10 años, Ecopetrol ha llevado a cabo un proceso de transformación sin precedentes que le ha puesto como una de las petroleras referentes del continente. Algunos hechos y datos así lo confirman. De ser apenas un sujeto pasivo en la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, asumió el reto de volcar todo su conocimiento para explorar dentro y fuera del país, lo que la ha llevado a competir, hombro a hombro, con compañías de talla mundial. Mientras que en 2007 producía 399 mil barriles de petróleo equivalente por día, hoy, la extracción de crudo y gas del grupo Ecopetrol asciende a 715 mil barriles diarios, lo que representa un incremento de 79%. Puso en marcha la nueva refinería de Cartagena, la más moderna de América Latina, que junto con la permanente actualización de la refinería de Barranca Bermeja, le ha permitido aumentar su capacidad de refinación a 400 mil barriles frente a 330 mil barriles día en 2007. Mejoró la calidad de combustibles como la gasolina y el diésel, amplió la oferta de productos para sus clientes y conquistó nuevos mercados. Se creó Zenit, como una compañía que unifica el sistema de transporte por oleoductos y poliductos, la cual es 100% de Ecopetrol, consolidando un segmento de negocio rentable y fuerte en materia de generación de recursos. Incursionó en el negocio de los biocombustibles con la participación de Ecodísel y le dio arranque al mayor proyecto agroindustrial de producción de etanol en los llanos orientales, Bioenergy. Su nueva estrategia comercial ha permitido capturar oportunidades de mercado y así vender a mejores precios el crudo producido en los campos colombianos. Se ha logrado reducir los diferenciales de venta frente al petróleo de referencia Brent, en parte apalancados por un entorno de mercado favorable. La que hasta el 2003 fuera una empresa administradora del recurso petrolero, hoy es un sólido grupo empresarial con operaciones en Colombia, Estados Unidos, Perú, Brasil y recientemente en México. Desde que se listó en la Bolsa de Valores, la compañía Bandera de Colombia ha venido fortaleciendo sus prácticas de gobierno corporativo y transparencia e ingresó con sus acciones en la Bolsa de Nueva York en 2008. Gracias a las reformas legislativas emprendidas hace una década y al proceso de democratización, Ecopetrol logró desligarse de las cuentas fiscales de la nación para emprender un agresivo plan de inversiones que le ha permitido enfrentar los retos de la cada vez más competida industria del petróleo y gas. Pasó de invertir un promedio de 1.400 millones de dólares en la década del 2000 a establecer un plan de inversiones para 2018 entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Este factor ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de las economías regionales como en la nacional. El petróleo es el principal generador de divisas del país por sus exportaciones, precisamente el mayor impacto de la capitalización de Ecopetrol ha sido el incremento de los aportes a la nación en términos de regalías, impuestos y dividendos, entre otros. En los últimos 10 años, las transferencias a la nación ya suman más de 195 billones de pesos. Estos recursos han sido pieza clave para el gobierno nacional en el desarrollo de programas de educación, vivienda, salud y construcción de infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Tan solo en dividendos, en los últimos 10 años, se han girado a sus accionistas 64,5 billones de pesos. La nación, como accionista mayoritario, ha recibido 57,4 billones y los accionistas minoritarios, 7 billones. Quien compró acciones en la primera emisión a 1,400 pesos, ha recibido 1,578 pesos por acción en dividendos entre 2007 y 2017. Los resultados de este proceso no hubieran sido posibles sin la dedicación de los trabajadores del grupo empresarial y las empresas aliadas. Todos ellos han asumido con absoluto compromiso los desafíos, como, por ejemplo, los derivados de la más reciente coyuntura de precios cuando la organización puso en marcha una estrategia de transformación que ha sido reconocida internacionalmente, consciente de las nuevas circunstancias del entorno el grupo Ecopetrol continuará demostrando su compromiso con una operación segura, con la transparencia y la ética, la generación de conocimiento y la construcción de relaciones de confianza con las comunidades para apalancar su crecimiento de una manera rentable en beneficio de más de 48 millones de colombianos. Ecopetrol. Energía para el futuro.